contenido preparado especialmente para ustedes. Y ahora en este segmento contamos con un invitado muy especial, el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, el Dr. César Dargán. Bienvenido. Metido al medio, infiltrado. Literalmente en el medio. Gracias, Edwin, Nataniel, Michael, qué bueno estar con ustedes hoy aquí. Y aprovecho, Edwin, para que me felicites a un amigo en común que sé que te está oyendo en este momento. Los muchachos lo felicitaron ahorita. Terminó con un vivo balagero. César, gracias. Contigo desde hace mucho queríamos compartir y sobre todo, entre otros temas, tras la décima convención empresarial que tuvo el CONEP. Los eventos de ustedes, las posiciones, sus opiniones son siempre muy importantes, pero yo me tomo el atrevimiento de decir que esta tuvo tildada de un matiz mucho más particular todavía, en gran medida por los ejes estratégicos en los cuales se basó, incluyendo el desarrollo productivo y el desarrollo humano. Contigo quisiéramos conocer principalmente cómo se vivió esta décima convención, un poco de estos ejes estratégicos y esa orientación importantísima desde nuestro empresariado, ese enfoque hacia el desarrollo productivo y desarrollo humano del país. Mira, aunque no había tenido la oportunidad de acompañarlos, siempre los escucho. Aprendo y me actualizo y hoy soy un infiltrado aquí en cabina. Pero yo creo que la convención empresarial, lo que es, es una oportunidad para uno hacer una pausa en el camino y ver un poco al futuro. Hay miles de temas de coyuntura, miles de cosas que ocurren todos los días. Solamente hoy ustedes han mencionado por lo menos tres temas que están en el tapete. Pero si nosotros nos dejamos arropar por la cotidianidad, en todos los problemas del día a día, se nos nubla el futuro, hacia dónde vamos. Entonces, no es la primera vez que el CONEPA hace esto. De hecho, tiene 60 años haciéndolo y es la décima ocasión que convoca una convención empresarial. La primera de ellas fue en el año 1963 y era un momento muy particular de nuestra historia. Imaginémonos el primer gobierno democráticamente electo después de la dictadura de Trujillo. Todavía ajustes en nuestro modelo democrático. Y por primera vez, representantes del sector empresarial se sentaron en una mesa y trazaron una agenda que trascendía su propio negocio, su propio sector y pensaban en el país. En esta ocasión, que es la décima, ha ocurrido lo mismo, pero hay muchos cambios que se introducen. Por ejemplo, esta no es una convención empresarial que se convierte en un diálogo del sector privado solamente entre empresarios. Aquí se consulta a la sociedad civil, se participa con la academia, con los actores políticos que son fundamentales y colocando al mismo nivel tanto a los que están en el gobierno como a los que están en la oposición, el ejecutivo, pero el legislativo también. Entonces, luego de ese proceso amplio de consultas, la semana pasada se presentaron las consideraciones que sirven de resumen. Y precisamente se ha colocado, y quizás es una novedad, al mismo nivel del desarrollo productivo y el desarrollo humano. Y el tema fue, bueno, si la República Dominicana en los últimos 50 años es un país que ha venido creciendo constantemente su economía, es un país que se admira en el resto de la región, ¿qué tal si nosotros medimos nuestro desarrollo más allá del Producto Interno Bruto y pensamos en cómo esto cambia la vida de la gente? No solamente es inversión, es productividad, es que ocurre con educación, con salud, con vivienda, construcción, seguridad social. Y ese es el marco que hemos presentado al país, como dije, no como una agenda empresarial, sino como una agenda país para lograr una gran concertación. Y yo siento que desde hace varios años, César, se viene notando, se viene sintiendo una mayor cohesión de nuestro empresariado con los diferentes sectores, con la clase política, con los diferentes gremios. Siento que es más palpable cada vez y creo que es gracias a la labor que ustedes han realizado justamente de encauzar de esa manera los ejes. O sea, no es solo el empresariado como una isla aparte, sino como parte integrada de una sociedad que busca propuestas conjuntas. De hecho, es aterrizar y aplatanar lo que es un empresario. Porque uno se imaginaría a una persona en saco y corbata, en una torre, en un banco, en una gran industria. Pero el 85% de las empresas de este país tienen menos de 15 trabajadores. Y el 95% de las empresas que están registradas en la Tesorería de la Seguridad Social tienen menos de 50 trabajadores. Eso quiere decir que nuestro tejido empresarial, nuestra base, son micro, pequeñas y medianas empresas. Y por eso cuando nosotros vemos ese desempeño que ha tenido la República Dominicana, otros países de nuestra región crecen porque tienen una riqueza minera, o porque tienen reservas, o porque tienen un valor concentrado en gran parte con un peso del Estado. Aquí el 85% del crecimiento de la República Dominicana viene del aporte del sector privado. Desde ese micro que tiene un colmado, una farmacia, un salón, en un barrio, hasta esa gran empresa que tiene miles de trabajadores. Entonces, combinar esa visión de que tengamos un Estado regulador, facilitador, que establezca reglas y que sea respetado como autoridad, pero al mismo tiempo que se permita que la iniciativa privada pueda desarrollar. Por eso decía humanizar, aterrizar, aplatanar, porque al final del día eso tiene impacto en la vida real de las personas. César, bienvenido. De verdad que para mí es un placer tenerte aquí. Recientemente, en la encuesta de Greenberg, pues hubo muchos elementos que estuvimos analizando, pero uno de ellos es que las personas, los dominicanos, perciben que el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana no se siente, sobre todo, en las personas que reciben ingresos por debajo de los 40 mil pesos que viene siendo la clase media-baja. Incluyendo 150 mil. 150 mil es el límite. De ahí hacia abajo. No sienten ese crecimiento económico. Ustedes, como parte del sector privado, ¿cuál es su parecer sobre eso? Realmente, luego de esta crisis que tuvimos con el tema de la pandemia del COVID, ¿hemos tenido realmente un crecimiento económico y ese crecimiento se ha sentido en el sector? Mira, las cifras están ahí y son duras. Y se ha construido sobre la base de una historia que ha trascendido inclusive gestiones de gobierno. Yo creo que esta historia de éxito de la República Dominicana, que no tiene una explicación concreta, o sea, a veces se habla del milagro de Singapur, o sea, nosotros realmente hemos tenido componentes que son fundamentales para construir eso. Aquí ha habido estabilidad política. Desde el año 1966 hasta la fecha hemos tenido elecciones y transiciones pacíficas. Aquí no matan a un presidente, aquí no tumban a un presidente. Tenemos diferencias, tenemos un sistema democrático con mucha oportunidad de mejora, pero aquí hay estabilidad política en este país. Aquí hemos tenido crecimiento económico sostenido durante los últimos 50 años. Hemos tenido apenas tres años en los cuales la economía dominicana ha decrecido. Es decir, todos los años la actividad económica genera avance, genera desarrollo durante 50 años. Y hemos tenido paz social. Aquí inclusive con las diferencias más marcadas podemos sentarnos en una mesa. Y tú puedes ver políticos de partidos distintos que comen juntos y hablan, y hablan con el sector empresarial y la sociedad civil y los sindicatos. Y esa paz social es fundamental. Entonces, evidentemente, esa fórmula no es la receta perfecta, no es la panacea, no es que estamos bien. Evidentemente hay muchas áreas de mejora. Pero lo que hemos visto y posiblemente es lo que refleja la encuesta, es la resaca, es todavía el resultado de los cambios abruptos a los cuales nuestro país y el mundo se ha visto afectado en los últimos años. Hay niveles importantísimos de incertidumbre. Hay decepciones en cuanto a qué yo estoy haciendo, cuánto estoy ganando, hacia dónde voy. Y eso muchas veces se refleja. Lo que hemos visto en otros países, sobre todo en nuestra región, es que se ha medido por mucho tiempo esa aguja económica, cuánto crece la economía, cuánto se invierte, cuánto se exporta. Pero la aguja social de cómo está cambiando la vida de las personas se deja de lado. Por eso el planteamiento que hemos hecho es colocar al mismo nivel, en ese nivel de bienestar, el desarrollo económico y el desarrollo productivo. Ahora bien, eso no significa que somos un país que ha mostrado avances importantísimos y que lo que tenemos que tratar es de contagiar ese optimismo para que aún con todos los problemas que tenemos al frente, podamos seguir avanzando. Ayer veíamos los resultados del estudio PIS en materia de educación, César, y el señor Marrancini hacía también una declaración muy importante y era que abogar por una educación de calidad era necesario y que llamaba justamente a que a su juicio la falta de capital humano con la formación y la educación era necesaria y que su falta ponía en riesgo el crecimiento económico de la República Dominicana. Y ahí es que yo insisto en esa vinculación que ustedes hacen, de que no es solo crecimiento, sino cómo ese crecimiento llega a la población, cómo hay mejor acceso a los servicios básicos. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este estudio? ¿Cómo vinculan los resultados de este estudio con este resultado en materia de crecimiento del país y de desarrollo a futuro? Aunque es tan reciente la publicación del estudio, ya en el día de ayer hubo diferentes declaraciones y análisis, nosotros estamos tratando de verlo con un mayor nivel de profundidad porque evidentemente es un periodo importantísimo. En esta ocasión PISA ha medido justamente ese proceso pandemia y pospandemia cuando nuestro sistema educativo y todos los sistemas educativos de los países enfrentaron retos importantes. Y una primera señal de que no hayamos retrocedido es algo positivo. Ahora tenemos que ver si somos conformistas con lo lento que va el avance que estamos teniendo o realmente tenemos que abordar fallas estructurales que tenemos en nuestro sistema educativo. Es por eso que hemos sido yo creo que frontales y responsables al señalar que no podemos hablar ninguno de estos temas de desarrollo sin hablar de educación. Miren, y quisiera poner esto todavía más gráfico. En los últimos 12 años, es decir, desde que se ha aplicado el pacto educativo y se ha cumplido con lo que establece la Ley General de Educación, se han invertido 4 billones de dólares a través del Ministerio de Educación. Estamos hablando de 4 mil millones de dólares en 12 años. Eso es más que el presupuesto junto de todas las empresas que nosotros hemos tenido. Pero al mismo tiempo hemos tenido que cada 19 meses en estos 12 años se cambia el ministro en promedio. Algunos un poco más, otros un poco menos. Pero ¿qué resiste un cambio que en su cabeza lo estás haciendo, pero el cambio del ministro trae el cambio de los viceministros, los directores y eso va hasta las regiones y hasta las escuelas? Si no dotamos el sector educativo de un marco institucional sólido y fuerte, los cambios que esperamos en que se reflejen en su calidad no van a ser posibles. Y eso es lo que hemos dicho. Hay que efectivamente despolitizar la educación, abordarla con un plan a mediano y largo plazo que pueda trascender inclusive una gestión de gobierno y enfocarnos en los temas de calidad. Esta conversación hace algunos años se hablaba de un plan decenal con muchos avances. Eso ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Ahora, el tema desde la estimulación temprana, es decir, entre 0 y 5 años, la formación primaria, la formación secundaria, la formación técnico-profesional que tiene un aporte importantísimo al desarrollo nacional, la universitaria, las labores de investigación y desarrollo deben estar en el tope de nuestra agenda. Y por eso lo que hemos dicho es que ese es un reto importante que entre todos los dominicanos tenemos que seguir trabajando. César, mencionabas lo de equilibrar el crecimiento económico y el crecimiento social. Pero debido a las necesidades que tienen la mayoría de los dominicanos, el crecimiento social para ellos es simple y llanamente dinero más que el intelectual. Y hace unos años, creo que uno o dos años, en el periódico El Dinero, se hablaba de la necesidad del aumento salarial por el tema de la inflación. Y se decía que de la mejor forma era aumentar la productividad del trabajador, o sea, que tenga, esté bien preparado para las posiciones y así poder exigir un aumento salarial. Pero cuando tú, hay muchas personas que llevan sus titulaciones, de sus preparaciones dicen que tú estás sobrecalificado. ¿Cómo pudiéramos poner eso en equilibrio? ¿Cómo ustedes creen que se puede poner en equilibrio el desarrollo educativo y el salarial? Porque si vemos lo del tema de la exención del ISR, de los impuestos que se les retieren a los salarios, tiene siete años estancados. Ahí yo creo, Nataniel, que también tenemos que ser responsables y no darle muchas vueltas al asunto. Porque estamos hablando del salario de los trabajadores. Y el salario es la razón inicial por la cual tú puedes hablar de desarrollo. Es decir, en la medida que una persona gane más, pueda suplir sus necesidades, pueda ir avanzando, de repente compró un motor, después compró un carro, después ya tiene, compró su casita. O sea, en la medida que las personas se desarrollan, el país avanza. De lo contrario, todo esto que estamos haciendo aquí es una competencia de oratoria. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que también abordar este tema con la cabeza fría. Porque en nuestro sistema, los ajustes salariales que se producen en el tiempo cada dos años son del salario nominal. Es decir, de cuánto gana en número la persona. Ganó 15 mil pesos, ganó 20 mil pesos, ganó 25 mil pesos. Eso es el salario nominal. Pero hay una brecha todavía entre el salario nominal y el salario real. El salario real es cuánto realmente necesita una persona para cubrir sus necesidades. Y en la medida que logremos que el salario nominal alcance al salario real, vamos a estar hablando de algún tipo de avance. En nuestro país hay muchos retos que ver con el tema salarial. Pero aún así, en los últimos dos años, es decir, 2021 y 2023, en el Comité Nacional de Salarios se han producido los dos ajustes de salario mínimo más altos de nuestra historia reciente. Y eso justamente ha ocurrido en momentos en que hemos estado en recuperación de la pandemia y enfrentando fluctuaciones en los mercados internacionales importantes. Y yo creo que eso ha sido una apuesta real a que el desarrollo debe permear a todo el mundo y contribuir a todo el mundo. Pero cuando nosotros vemos que en nuestro sistema de salario tú tienes 16 categorías diferentes, incluyendo una que es el no sectorizado donde cabe todo lo que no está en otra categoría. Pero el sector zona franca tiene su categoría, el sector turismo tiene su categoría, la construcción tiene la suya, y así hay 16 categorías, cada una con sus complejidades. Quizás deberíamos pensar a futuro en cómo se simplifica esto. Luego vemos que en el salario real no solamente es cuánto la empresa está pagando, sino cuántas son las deducciones que se le hacen al trabajador, cuál es el costo que tiene, su vida, y pensar en eso de una manera más integral. Y luego, por otra parte, y eso ha tomado mucho ajo en los últimos años, que se habla de una indexación, un ajuste anual por inflación. ¿Qué sucede? Pensemos que en nuestro país, que hace un momentico hablamos de estabilidad, los niveles de inflación usualmente son bajos. De hecho, este año, la inflación se ha colocado en el rango meta y será alrededor de un 4% al finalizar el año. Quizás un ajuste de un 4% anual no es suficiente. Por eso hemos planteado, mira, vamos a tener factores que nos permitan objetivamente hacer estos ajustes, pero si nos basamos en que la inflación tuvo un pico el año pasado y sobrepasó los dobles dígitos, un año completamente irregular. O sea, no es todos los años que la inflación es la que te va a permitir tener un ajuste alto y menos en una economía estable como la nuestra. Pero yo creo que es una preocupación compartida. Creo que ha habido señales importantes de compromiso y estoy seguro que seguirían ocurriendo. César, la frontera. La crisis de la frontera, aunque son temas que tienen que ver con la seguridad nacional y respetamos siempre la voluntad de quienes no gobiernan, pero afectan de manera directa a un sector productivo. Y de alguna manera, en estos últimos días, luego de esta crisis, pues sobre todo esos sectores que producen allá, ese comercio bilateral se ha habido afectado. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre las medidas que se han tomado hasta ahora? ¿Hay alguna propuesta para ese sector? Nosotros hemos apoyado y lo hemos hecho públicamente las medidas oficiales que se han tomado que han procurado defender nuestra soberanía y defender el interés nacional. La frontera es compleja y estamos hablando del país que más desarrollo económico ha tenido en los últimos 50 años con el país más pobre de la región y uno de los países más pobres del mundo que comparten una frontera completamente porosa y esas asimetrías obligatoriamente generan algún tipo de tensión. Yo he hablado aquí de elecciones desde el año de 1966 y estamos hablando de un país que ya hace años asesinaron a su presidente y no han podido ni siquiera renovar su parlamento. Entonces, estamos hablando de ese nivel de diferencias. Por eso, lo que vaya orientado a garantizar la seguridad, a defender el interés nacional, cuenta con nuestro respaldo. Ahora bien, uno de esos componentes es efectivamente el tema económico y tenemos que entender esa realidad y tenemos que trabajar para que sea una salida de ganar-ganar para ambos. Nosotros no podemos visualizar en el tiempo el desarrollo de la República Dominicana sin pensar en el componente Haití porque de una forma u otra nos veremos afectados. Nos veremos afectados por el tema ambiental con una deforestación mayor, nos veremos afectados por la migración irregular, escapando a esa triste realidad que tienen que vivir, nos veremos afectados porque la relación económica que hemos mantenido se ve afectada. Entonces, viéndolo de manera integral, por eso hemos dicho, hemos apoyado medidas de seguridad y defensa del interés nacional, pero evidentemente el tema económico tiene otros componentes. Lo que no hemos querido es poner eso en el tope de la agenda con las otras prioridades que están. Nosotros, a partir del terremoto en Haití, aumentamos nuestras exportaciones formales a Haití, superaron los mil millones de dólares y eran las proyecciones de este año. Entonces, definitivamente las exportaciones formales se verán afectadas este año con los cierres que hemos tenido. Nosotros tenemos otro componente del comercio que es el comercio informal. Es lo que ocurre todas las semanas, varias veces en pueblos fronterizos, en los mercados binacionales y eso puede rondar entre el 30 y el 40% del comercio formal. Pero nosotros tenemos otro componente que es parte de esta realidad que cuando tú presionas lo formal y presiona y impide lo informal se convierte en comercio ilícito porque es una necesidad. Entonces, lo que nosotros al final del día queremos es reducir a su mínima capacidad el comercio ilícito, aumentar la formalidad y la seguridad porque eso no conviene a ambos. Entonces, esa es la relación que visualizamos en el mediano y largo plazo. Hay muchas interrogantes, vendrá o no la misión internacional de pacificación, podrán o no retomar y tener elecciones, qué ocurrirá y ahí es que estábamos. Mira, pero yo entiendo y fue una propuesta que hablábamos en este programa que el gobierno debe de trabajar de manera paralela con ustedes, el sector que son los protagonistas que están sufriendo ese evento. Ahí está el tema de materia de seguridad pero ha habido acercamiento para propuestas donde el gobierno se ha reunido con ese sector que ustedes representan para establecer alguna línea de acción porque también yo tengo la información de que la Cámara de Comercio Haitiana que es una cámara bastante preparada está buscando alternativas para rubros que dependían de nosotros en la economía buscar alternativas de otros países. Entonces, a ese punto ha habido conversaciones con el gobierno, hay una propuesta, hay una línea de acción porque esa incertidumbre de alguna manera nos genera, valga la redundancia, incertidumbre, miedo. Y agregando a eso para que, aprovechando ahí que César te va a responder eso, si los empresarios dominicanos han tenido acercamiento con empresarios haitianos para poder buscarle solución a eso. Nosotros con el gobierno dominicano hemos tenido varios espacios de diálogo para abordar este tema y tenemos que segregarlo un poco. Por ejemplo, el gobierno ha destinado determinadas ayudas a pequeños y medianos comerciantes de los mercados binacionales que son los que más se ven afectados porque viven del día a día. O sea, esa no es la gran empresa que se da el lujo de cerrar. Es el que vende del arroz que vendió, del aceite, de lo plástico, ahí en la frontera. Y han habido apoyos y subsidios importantes pero en el tiempo eso no es sostenible. O sea, ninguna área de nuestra economía tú puedes mantenerla viva constantemente subsidiándola. Ninguna. Entonces, ha habido ese diálogo, ha habido ese apoyo pero estamos viendo más allá. Por otra parte, también hemos tenido la conversación con nuestras autoridades de aumentar la diversificación de nuestros destinos de exportación. Y ese es un tema que aún sin tener el conflicto con Haití de este momento debemos también abordar con seriedad porque nosotros en el año 2004 cuando suscribimos el DR-CAFTA con los Estados Unidos el 75% de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos. Hoy es alrededor del 50%. Eso no quiere decir que estamos exportando menos, no. Estamos exportando mucho más. Estamos exportando más de 10.000 11.000 millones de dólares. Ahora bien, lo estamos exportando a más países en el mundo. ¿Y en qué beneficia eso? Bueno, si cuando tú tienes un problema en un mercado determinado ya tú tienes otros nichos en los cuales colocar los productos. Pero eso ha sido una construcción de 18, 20 años. No ocurre de la noche a la mañana que yo digo le estoy vendiendo hoy a Colombia y mañana le voy a vender a México porque tiene muchas complejidades. Y como eso representa ese reto en el corto plazo para nosotros colocar nuestros productos de igual forma representa un reto para Haití que no es que sale simplemente a comprar y más con todas las limitaciones que tienen. O sea que por gravedad nuestra relación está llamada a tener algún tipo de entendimiento. Y lo que tú mencionabas Nataniel el diálogo no se ha limitado a la parte oficial. Tenemos constantemente conversaciones con nuestras contrapartes haitianas con las cámaras de comercio que la tienen dividida por sus regiones con lo que es la cúpula empresarial más o menos equivalente al CONEP con su asociación de industria con las asociaciones sectoriales. Lamentablemente hasta ahora con limitación en poder arribar acuerdos porque cuando hablamos algún tema y nosotros decimos bueno lo vamos a consultar con nuestro gobierno vamos a hacerlo ellos tienen la limitación de que no tienen cómo hacer. Es una debilidad. Entonces mientras el diálogo exista podremos continuar explorando posibilidades pero Haití es una realidad muchas veces dicen el problema haitiano señores saquémonos a la cabeza Haití en primer lugar es una realidad con la que tenemos que vivir porque seguiremos compartiendo esta isla cada quien en su lugar y ojalá en orden y en segundo lugar es una grandísima oportunidad porque el desarrollo de Haití implica positivamente en el desarrollo de la República Dominicana. César quiero sacarte un poco del plano local porque tú has sido un hombre de política también de alguna manera entonces esa actualidad geopolítica no tiene que ver con nada no voy a meterlo para lo hondo aquí ya me metieron en el medio entonces tú sabes que ganó Javier Milei y el triunfo de él ha tenido un impacto o va a tener un impacto en América Latina de alguna manera y es un candidato ya un presidente ¿no? que va a asumir el próximo domingo que cree en la privatización como como una religión y de alguna manera se está suscitando una una batalla como que entre la privatización y entre la estatización ¿tú crees que que una economía que esté lo menos planificada posible que estén que tienda más a la desregulación que tienda más hacia la privatización de bienes como la educación de y de bienes públicos ¿tú crees que es más beneficioso o o eres más de pensamiento keynesiano que tú crees? Mira Milei es la continuidad de un movimiento que ha estado muy presente en nuestra región durante los últimos años que ante el fracaso de las gestiones institucionales del Estado versiones completamente distintas a lo que hemos estado acostumbrados han sido las que han tenido el triunfo las elecciones si por un momento dejamos a Milei al lado la elección anterior fue la de Ecuador y aunque hubo un resultado un poco más moderado recordemos que fueron unas elecciones en las que se asignó a un candidato y que en adición se interrumpió el mandato constitucional que tenía el anterior y si nosotros vemos lo que ha ocurrido en Perú lo que ha ocurrido en Brasil lo que ha ocurrido han sido cambios abruptos al modelo tradicional porque precisamente han buscado otras salidas entonces cuando cuando él hace propuestas como esta es una realidad de una economía muy distinta a la nuestra Argentina que se proyectaba como una potencia económica mundial hace apenas dos décadas hoy ha tenido niveles de inflación que han triplicado cuatriplicado y quintuplicado lo que hemos tenido aquí por eso las salidas de Argentina no necesariamente son las salidas de la República Dominicana pero lo que si tiene mucho creo que sentido Edwin que planteas es como nosotros visualizamos ese rol el Estado sector privado y al final del día es un tema conceptual y podrá ser que no todos estemos de acuerdo yo soy de la escuela que cree que el Estado debe ser tan pequeño como sea posible y tan grande como sea necesario que ese Estado debe jugar su rol de regulador de facilitador de generar incentivar y garantizar los servicios básicos que requiere la población pero que la iniciativa privada debe jugar el rol precisamente de la producción y del desarrollo económico de un país en ese modelo mixto nosotros no podemos por ejemplo satanizar los esquemas de alianzas público-privadas lo que si tenemos que ser todos es garantes y veedores de que se desarrollen bajo un marco legal transparente en igualdad de condiciones respetando los derechos de las partes pero no satanizar como tal un modelo de alianza público-privada nosotros aquí hemos tenido modelos de capitalización en determinadas gestiones de gobierno hemos tenido privatización en otras hemos tenido adquisiciones hemos tenido alianzas público-privadas vigentes al día de hoy muchas veces nos olvidamos de que las dos principales generadoras de electricidad de este país son modelos de alianza público-privada en adición exitosa que generan dividendos año tras año tanto para el Estado como para el sector privado entonces si podemos mantener esos niveles de equilibrio todos los organismos internacionales han determinado de que los recursos públicos los recursos del Estado en ningún país son suficientes para suplir las demandas de obras y servicios que tienen las comunidades y por eso si tú puedes traer capitales y puedes lograr que esos esquemas funcionen con esa transparencia y legalidad pues estamos completamente de acuerdo yo le pasé a César una lista de temas pero ha faltado tiempo ¿verdad? César acabamos de pasar bueno si podemos darlo como un tema terminado por las elecciones del colegio de abogados unas elecciones que han sido que han generado mucho debate que han generado mucho conflicto que se tildan de haber sido politizadas con digamos posicionamientos importantes por parte de los principales líderes políticos de nuestro país muchos dicen que es un reflejo de lo que podremos ver en las elecciones del año próximo yo me niego no quisiera pensar en eso ¿cómo ve el CONEP el clima político del país y cuáles ato eso a la pregunta de cuáles piensan ustedes que son los principales retos de nuestro liderazgo en la distinción entre pesimista y optimista tú siempre me vas a ver en el lado del optimista y yo creo que eso no tiene nada que ver con lo de las elecciones del año próximo yo creo que son hechos aislados ahora bien ninguno de los temas que hemos estado hablando aquí esta tarde tendrían sentido si nosotros no abordamos el tema de institucionalidad y es fundamental porque es fácil hablar de institucionalidad en el estado y desde el sector privado la sociedad civil criticar lo que ocurre en el sector público pero institucionalidad conlleva también un análisis profundo en gremios empresariales en clubes deportivos en organizaciones sociales en la academia y es como nosotros dotamos precisamente de la fortaleza y robustez que requieren las instituciones para avanzar lo que ha ocurrido en el colegio de abogados y quizá trasciende mi rol como vicepresidente ejecutivo del CONEP y hablo más como abogado da vergüenza yo me siento muy avergonzado de lo que ha ocurrido en el colegio de abogados al margen del resultado de que ocurre mañana me pueden decir que será Juan o Pedro el hecho de que un proceso que debe ser sencillo porque al final es un grupo cerrado de personas que toman una decisión y además son abogados y conocen la ley y que ese sea el debate que hemos tenido aquí durante los últimos tres días pues nos deja mucho que desear por eso yo creo que es una autocrítica a la institucionalidad a diferentes niveles yo creo y representa una institución que no es perfecta tiene mucho espacio de mejora pero precisamente haciendo ejercicios como el que le he venido hablando lo que procuramos es mayor legitimidad por inclusión por respeto a la diversidad por apertura a las diferentes corrientes y lograr identificar y eso siempre existe puntos de interés común lo del colegio de abogados es una pena y ojalá este tipo de hechos no se repiten bueno hay un tema espinoso porque ayer fue aprobado la extensión del contrato de la empresa Aerodom entonces quisiéramos saber tu opinión y desde el marco que planteaste ahora mismo es una extensión una renovación o la renovación renovación lo que sea pero hay puntos que no están claros y que obviamente aquí hemos criticado hoy le hemos dado muy duro a eso entonces quisiéramos saber que tú piensas desde el marco de algo que es muy importante que mencionaste la institucionalidad en los Estados Unidos que tienen un sistema desde el año de 1776 lo que ha permitido esos niveles de equilibrio es el checks and balance el poder dar seguimiento y tener un contrapeso en los sistemas nosotros todos los temas que hemos hablado incluyendo la institucionalidad tenemos que pensar en una democracia en que precisamente esos contrapesos puedan expresarse yo creo que esta discusión que está teniendo lugar en el Congreso Nacional es saludable en el sentido de que todo el que tenga algún tipo de duda como manda nuestra constitución pueda conocer del detalle de lo que está ocurriendo puedan aclararse las dudas que existen y que al final del día se tome con mayoría la decisión que más convenga al país entonces esperemos estos debates en el Congreso yo sé que algunos congresistas han expresado su preocupación por la celeridad con la que esto se ha conocido y es algo que debe dársele el tiempo que requiera y que las partes puedan expresarse porque al final del día lo que queremos es la mayor transparencia para todos generar un clima de confianza implica que la inversión privada pueda sentirse segura se pueda sentir cómoda en el país y precisamente en un marco de un estado de derecho que así lo haga bueno César ha sido un placer tenerte aquí ya el tiempo contigo el tiempo queda corto hay temas hay muchas cosas que se quedaron yo les dije a él que eran unos minutos pero lo hemos doblado hay otra cita pendiente ya ofrecí una pizza aquí hay una deuda hay una pizza así será gracias César por compartir con nosotros por acudir a nuestro llamado y gracias al público que nos ha acompañado mañana retomamos sintonía mañana jueves si mañana si es jueves Nataniel yo dije miércoles después que dije que era jueves señores gracias en diciembre todos los días aparecen viernes feliz resto del día Infiltrados